Yo, por ejemplo, él me llama a la mañana, tipo 7 de la mañana, diciéndome que estaban en un problema muy grande, que estaban acá en el hospital. Entonces vinimos con el papá, que es el papá de él, mi cuñado, y bueno, ahí nos enteramos que, bueno, él lo único que cuenta es que ellos iban caminando con la camiseta de boca, que salieron de boca, y que salieron varios de River, y bueno, y que, no sé, que lo empezaron a insultar, y sin medial palabra, le pegaron, lo tiraron al cielo, lo dejaron, a él lo dejaron muerto, porque no sabemos con qué le pegó, mi sobrino acaba de fallecer hace un ratito, por muerte cerebral, y a mi sobrino, al otro, lo golpearon todo, pero no sabemos nada, no sabemos cómo ocurrió, lo único que él se acuerda, que dice que ellos estaban caminando, y bueno, que de repente aparecieron, empezaron a insultar, empezaron a pegarles, y no sabemos más nada, es lo único que él cuenta. Raúl, en Manuel y el otro, su sobrino, ¿cómo está y cuál es el nombre? Javier Ojeda. Él está bien, nada más que tiene golpeada la cabeza, tiene todo el ojo colorado, tiene parte de la cara toda inflamada, y bueno, la cabeza tiene un huevo atrás, después le duele la costilla, bueno, está acá con nosotros, porque bueno, en este momento está llorando, vino la mamá, vinieron todos, y no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, lamentablemente, porque es un pibe muy bueno, una gran persona, no, porque ya sea el tío, porque uno puede hablar, cuando se murió, puede decir sí, pero es un chico bueno, un chico bueno, un chico que nunca molestaba a nadie. Raúl, ¿los agresores salieron de la panchería? No, no, dice que ellos estaban en la panchería, así que siempre van ahí, con las motos y esas cosas que siempre van ahí. Pero estaba abierta la panchería, le pregunto esto por si alguien que estuviera ahí puede aportar algún dato. Por lo que dice, por lo que me dijeron que sí. Sí, sí. Ahora, la 9 de julio, Raúl, tiene cámaras de seguridad, hasta ahora me imagino que hay una investigación, además, bueno, acaba de morir. No sabemos nada, porque sinceramente, te digo la verdad, él dice que hizo la comisaría acá, le la denuncia acá en la cuarta, pero por lo que sabemos, sí, dicen que había un domo, un domo de cámaras de seguridad. Pero claro, sí.